Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hay que estar preparado porque el jueves 23 de octubre habrá un eclipse parcial de sol que será visible en México y en los Estados Unidos. El clímax de este fenómeno se da alrededor de las 16.45 horas. Le recomendamos usar filtro solar al observar el sol. Bueno, obviamente, filtros que estén autorizados para esto. Mañana habrá una lluvia de estrellas que son parte de la constelación de Orión, de escombros del cometa Halley. Sin duda, un gran espectáculo de la naturaleza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.